La misión de computadores para educar es el cierre de las brechas sociales y regionales y esto lo cumple a través de tres estrategias. La entrega de computadores, la formación de maestros y el aprovechamiento ambiental de los residuos electrónicos. Vamos a beneficiar más de 36 mil sedes educativas públicas en todo el país. Asimismo, vamos a llegar a más de 7 millones y medio de estudiantes en todo el territorio nacional. Vamos a lograr formar más de 34 mil maestros para generarle oportunidades de desarrollo a través de la generación de conocimiento que nos da la apropiación de las TIC. Y por último, vamos a gestionar más de 2 mil toneladas de residuos electrónicos. Desde mayo del 2011 a mayo del 2012, Computadores para Educar ha logrado cumplir sus metas en un 100%. Más de 107 mil computadores fueron entregados a las zonas marginadas y vulnerables del país. Beneficiamos más de 8 mil sedes educativas. De ellas, 3 mil nunca habían tenido acceso a un computador. Por otro lado, logramos impactar que más de 2 millones 800 mil niños tuvieran acceso a la creatividad y a la innovación a través de los computadores. Logramos ejecutar alrededor de 110 mil millones de pesos. Todo esto dedicado a la misión principal del programa. Y esto es el cierre de brechas sociales y regionales que nos va a permitir generarle oportunidades de crecimiento y de desarrollo a todos los niños de las zonas más vulnerables del país. El pasado 14 de mayo de 2012, Computadores para Educar recibió un reconocimiento mundial gracias a que es la mejor estrategia en acceso a la información y al conocimiento. Esto lo recibió en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.